¡Suscríbete! Sin embargo, cree que podemos vencer a mayas húndares. Osiris me ha contado su historia, cómo se perdió en la red P.E.X. y se dividió en cientos de copias hasta que los poderes del E.K.O. le devolvieron la vida. La voz cantante es una de esas copias, quizá fuera la primera, o quizá una masijo de todas ellas. Puede que ni siquiera ella misma lo sepa, pero Osiris dice que todas son científicas, y sus experimentos reflejan su proceso mental. Debemos averiguar qué es lo que trama. Failsafe ha encontrado tecnología que permitirá estudiar los cuerpos EXO del laboratorio de Maya. Si averiguamos lo que está haciendo, tal vez podamos encontrar el modo de detenerla. ¡Más vale maña que fuerza! ¡Ah, no! ¡Man! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! No! ¡Pero, no! ¡Suscríbete! ¡Aparece! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La voz cantante tenía un montón de androides sexo en su laboratorio, a los que les transfería una conciencia. He intentado averiguar el motivo, pero los resultados no son concluyentes. Necesito datos de control de otro sexo, y Europa es el lugar idóneo para ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué datos más buenos! Creo que ya casi puedo desencriptar otro exo de la voz cantante. Solo me hace falta una matriz anfitriona cerebral. Uno de los modelos clásicos de Bray. ¿Me echas un cable oficial? Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, por cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Emperatriz Keitel cree que la Legión de la Sombra sigue las órdenes de la psiónica desertora Jirix. Eso explicaría su interés por la investigación de Maya y por el eco. Ya no se trataría solo de acceder a la red de simulación Vex, sino de darle el control a Jirix sobre el colectivo Vex en su totalidad. Reconocerás lo peligroso que es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Solucionaremos esto juntos. ¡Vamos! 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 De .130 a .59. ¿Has podido contactar con el equipo .97? Su idioma se ocupa de las cifras de Esi. Avísame de inmediato si responde. Estoy empezando a preocuparme. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. ninguna otra. Pero Kioma quería a Maya. Lo hemos oído. Siento haber dudado y haber creído a la voz cantante, aunque fuera por un instante. Perdón por lo que te he hecho, Osiris. No hace falta que te disculpes, San. Te había perdonado desde el principio. No hace falta que te haya perdonado desde el principio. No hace falta que te haya perdonado desde el principio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.